Nos encontramos en el municipio de Acula, Veracruz, y esta región es conocida a nivel nacional porque son los mayores productores de caña. ¿Cómo es que llegamos a un producto final como este? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, todo inicia en el campo con una buena producción de caña y comenzamos a dar valor agregado al cultivo. De esta manera se hace primeramente lo que es el corte en el campo, se acarrea la caña al punto donde va a ser posteriormente lavada, llega, se estiva, se seleccionan las varas, se sacan punta para modo de que la molienda del jugo sea mucho más fácil y práctica, y posteriormente empezamos a moler. Todo esto cabe resaltar que es de manera artesanal, lo hacen dos personas, la que lava, la que muele, obteniendo el producto en tandas de 10 litros, que es la capacidad que vamos embotellando, pues procedemos artesanalmente, valga la redundancia, a embotellar, y con esto obtenemos este producto. Un producto completamente natural, con muchos beneficios, además que es una bebida que tiene mucho de qué darse a conocer y de qué hablar. A una tonelada, ¿cuántos litros aproximadamente le podemos sacar? Por tonelada va a depender mucho lo que es la variedad y la calidad de la caña, pero data entre 300 y 500 litros de jugo por tonelada de caña. Este rico jugo. Al obtener el producto, lo tenemos inmediatamente que congelar, debido que es un producto de fermentación rápida, dependiendo el clima. Entonces, 30 minutos, temperatura ambiente con calores de 30 a 35 grados, el jugo se fermenta y pierde las cualidades. Sin embargo, lo que hacemos es congelarlo, a modo de que puede extender su vida en aquel hasta 50 días, sin problema. Familia de Sin Luta, como se darán cuenta, pues ya nos encontramos aquí en el campo, y siempre lo he comentado, para cualquier proyecto, pues siempre la magia arranca en estos lugares con el trabajo de nuestra gente aquí del sector primario. Y pues nos vamos a encontrar nuevamente con el ingeniero, para que nos platique un poquito más a fondo de qué se trata, de qué va todo este proyecto, el proceso de siembra, la temporada, porque también hay varios pasos que se llevan aquí en el campo para obtener ya la caña como tal, para empezar los cortes. Ingeniero, pues muchas gracias de nuevo por recibirnos aquí en la huerta. ¿Qué le parece si arrancamos un poquito platicando sobre la variedad de caña que ustedes están trabajando, o la variedad de caña que se adapta para el tipo de jugo que estás manejando? Claro que sí, Salvador, nuevamente muchos gustos, y estamos aquí en campo apreciando el corte de la caña de primera instancia, y estamos trabajando actualmente una variedad de caña que es 2.90, y San Pablo, es una variedad brasileña, la cual hemos obtenido muy buenos resultados al momento del exprimido, ya que las fibras hacen que sea mejor la molienda de esta variedad, a comparación de otras que dificultan más este proceso. Desde que se siembra, ¿qué tiempo se lleva para que ya la caña esté lista para empezar a cortar? Correcto, bueno, es muy importante mencionar que el cultivo de caña de azúcar, de los 8 a los 10 meses se encuentra apta para utilizarse de semilla, es decir, para dar vida a otras plántulas. Y para la cuestión de molienda, puede ser de los 12 a los 15 meses para establecer la cosecha de este cultivo, y esa es la fecha más o menos establecida por los ingenios azucareros. Prácticamente va destinado a los ingenios azucareros, pero tú apartas cierto porcentaje de tu caña para que lo lleves al proceso de jugo. Efectivamente, como lo pueden apreciar, es importante mencionar que los periodos de industrialización de las cañas en México data del mes de diciembre a junio aproximadamente en todo el país, que es la temporada de zafra. En este proceso es cuando los ingenios se encuentran en molienda y están dando producto al azúcar, que es la materia a comercializar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como productor? Ahorita aquí se puede apreciar que en la parcela y donde ustedes volteen, en esta zona que verán ustedes, que es 100% cañera, toda la caña estará como lo pueden datar aquí. En desarrollo. Así es. Empieza a desarrollar. Efectivamente, porque ya fue su corte, fue su industrialización. Sin embargo, yo lo que hago es reservar, como lo pueden ver aquí, una superficie para modo de yo conservar el jugo o la producción de jugo los siguientes meses. Entonces, ahora es el mes de agosto, yo creo que vamos a tener jugo septiembre y nuevamente en diciembre empezar a lo que es la producción ya de la caña, que ya va a estar lista para nuevamente moler. ¿Manejan algún sistema de riego o solo es temporal? Aquí es temporal, donde las fechas de siembra empiezan en el mes de noviembre, finales de octubre, inicios de noviembre, ya los muy arriesgados pasando diciembre, pues desde mi punto de vista y mi experiencia, valga la redundancia, se arriesgan a no alcanzar esas lluvias de temporal. Pero sí, el 99% somos productores atemporales. ¿La caña sufre de alguna plaga? Claro que sí. Las plagas que atacan a este cultivo son barrenadores, mosca pinta. En esta zona tenemos presencia de roedores como lo son la tusa y la rata. Sin embargo, con el control integrado de plagas y enfermedades, llevamos a la cosecha un producto de calidad. Ingeniero, ¿qué tipo de fertilización utilizan aquí los productores de caña o en la planta de caña? Correcto. Bueno, actualmente estamos tratando de innovar con la fertilización de foliares, que es la nutrición de la planta en el tiempo, donde no tiene la ayuda del agua, de los temporales. En estas fechas, lo que hacemos es, después del corte, crear un manejo integrado, donde podemos fertilizar a drench, que es directamente al surco, enraizadores, hormonas, quizá micros y macros nutrientes, que van a ayudar a la planta a ir desarrollando correctamente. Posteriormente, hacemos lo que es la fertilización granulada. Yo lo hago en dos ciclos. Granulo aproximadamente tandas de 250 a 300 kilos por hectárea. Es decir que aproximadamente yo estoy abonando 700 kilogramos de abono granulado por hectárea. Difiere mucho en cómo estén nuestros suelos. Cabe resaltar que para empezar a hacer una fertilización, hay que saber qué nutrientes tiene nuestro suelo. Y es lo que ha afectado mucho a esta parte de los productores, ya que la gente no empieza por conocer qué hay detrás de los nutrientes de la tierra y por ello luego las fertilizaciones no son tan eficientes. Aquí lo que hicimos desde que empezamos a trabajar es estudiar las condiciones de nuestro suelo y a base de ello empezar a hacer una nutrición granulada y foliar. Además me gustaría también adelantar un poquito el tema. Van dos años que tú llevas también aprovechando estos suelos que están destinados 100% a la producción de caña, pero tú también estás cambiando esa manera de producir la tierra con la sandía. Ah, claro. Muy importante y muchas gracias por resaltarlo. Esta zona está actualmente en un monopolio de industrialización en la caña de azúcar. Es decir, que en un diámetro de 40 a 50 kilómetros desde donde estamos parados no vas a encontrar nada más que caña. Y al no haber otros productos que abarquen un mercado regional, estatal y nacional, pues hace que solamente seamos consumidores de productos que nos traen de comunidades y estados aledaños. Entonces, yo base al observar esa oferta que hay y bueno, el conocer realmente las potencialidades edafoclimáticas que hay en esta zona, empecé a introducir las hortalizas hace dos años. Hice la primera siembra de sandía. Acabo de terminar, gracias a Dios, hace 15 días la producción de otra siembra. Y primeramente Dios, el siguiente año vamos nuevamente a intentarlo con mayor experiencia, mayor observación, análisis y mentalidad de que sea algo exitoso. Y así, yo creo que con ello, disciplina y trabajo, vamos a poder empezar a crear economía y dar solución a este monopolio que hay, que realmente ha afectado la economía de muchos de nosotros, ya que siempre estamos en un lugar donde no se gana mucho y se paga muy todo por servicios, por combustible, por comida. Entonces, pues hay que ponernos a producir para bajar esos costos y entender de qué manera trabaja la economía de los consumidores y productores. Digo, es un proyecto que más adelante se lo vamos a estar mostrando a nuestro público en las redes. Así es, primeramente Dios, en un año más o menos vamos a estar por acá de nuevo con nuestro amigo. Marzo, marzo si Dios nos lo permite. En marzo más o menos para que conozcamos un poquito más a fondo sobre ese proyecto. Oye, ¿es rentable la producción de caña? A mi criterio lo es cuando la superficie es grande, ya que estas tierras en una buena condición, estamos hablando que su rendimiento es de 80 a 100 toneladas por hectárea. Por tonelada, libres como productor, no llegamos a 600 pesos por tonelada. Entonces lo dejo al criterio de los productores, que ellos me digan si creen que es rentable, a cómo está la situación cañera, pero lo que sí te puedo compartir es que el jugo de caña es una actividad muy noble, es una actividad artesanal y es una actividad rentable. Te deseamos muchísimo éxito, que más gente conozca este tipo de proyectos. Digo, la finalidad siempre de mi canal de YouTube, de mis redes sociales, es enfocar ese tipo de proyectos de gente joven, gente emprendedora, que más gente tenga la oportunidad de conocerlos, que de igual manera pues también se motiven a crear proyectos, pero pues si tienen la oportunidad de venir a estas regiones, de venir al estado de Veracruz, de conocer un poquito más a fondo tu proyecto, pues tienen las puertas abiertas. Con mucho gusto los recibimos en este municipio, que tenemos muchas cosas para ofrecer, la comida de verdad, la gastronomía es exquisita, el clima es caluroso, pero pues muy acogedor. Entonces los invitamos a todos a que les abrimos las puertas para cuando lleven el gusto de conocer estas tierras. Pues nuevamente compártenos tu número telefónico o tus redes sociales. Claro que sí, mi nombre es Bernardo Lara, soy ingeniero agrónomo, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, crítica constructiva, de verdad lo agradecería demasiado. Cuenta en Facebook Bernardo T. Lara, Instagram Bernardo Lara C., todo junto, y me pueden encontrar en la página del Jugo de Caña Papaloapan, Facebook e Instagram. Y ahí con mucho gusto, si nos siguen, de verdad sería de mucha ayuda para compartir todo lo que hacemos, y llevar para ustedes productos de calidad y directamente del campo. ¿Tu número telefónico? 2283-35-1828. Te voy a compartir cómo lo hacemos, solamente son tres ingredientes, el jugo fresco de limón, realmente, y también acompañado de picante, de su elección. Nosotros utilizamos el chile tajín, pero bueno, en esta ocasión vamos a iniciar. Disculpa. Bueno, solo una recomendación para la gente que no guste como de consumirlo directamente, así como está, es una opción. Pero también se puede, por ejemplo, si queremos preparar una jarra de agua, de este jugo, ¿se puede? Claro, de hecho, es muy importante resaltar, es un jugo natural que es bueno utilizarlo como endulzante natural, ya que, como lo saben, el azúcar es meramente hecha de la materia prima, de jugo de caña, a modo de que si ustedes utilizan el jugo de caña como endulzante, no van a tener ninguna repercusión, ya que el jugo de caña no eleva el índice glucémico y puede ser el mejor endulzante natural para la salud de todas las personas. Muy buen dato. Entonces, ahora sí empezamos con lo que es, yo utilizo para dos litros, una jarra de dos litros, ocupo lo que es cuatro limones, aquí ya tengo exprimidos dos, que con anterioridad lo pude hacer. Exprimimos, vamos a acompañar de hielo, importante. Suficiente. Empezamos a utilizar lo que es el jugo natural de caña, recomendado para padecimientos como lo es el dengue, ya que es una bebida muy rica en hierro. Utilizamos el jugo de dos litros. Agua, para rebajar lo que es un poco el dulce, nada más. Y por último, picante. ¿Cuáles son las propiedades que contiene el jugo de caña? Correcto. El jugo de caña es una bebida energética por la cantidad de azúcares que contiene, azúcares naturales. Cabe resaltar que el jugo de caña es rico en sacarosa y no en fructosa. Esto significa que no eleva índices glucémicos, ya que el azúcar es completamente natural y la pueden tomar personas con padecimientos de diabetes, asumiendo que no va a elevar su índice glucémico y va a ser una bebida hidratante, rica en vitaminas, minerales, vitaminas como lo que es hierro, calcio, magnesio, que son fuente de energía para quienes la consumen. Pueden consumirlo niños, adultos, atletas, para personas que practican ejercicio. Es una bebida realmente exquisita y muy buena en recuperación para esas personas que son amantes del deporte. Es una bebida realmente recomendada. Gran fuente de energía, además de que si ustedes la prueban de esta manera, se van a enamorar de su delicioso sabor. Te invito, Salvador, a que pruebes, por favor, lo que es el jugo de caña. Bien, pues ya vamos a antojar nuevamente a nuestro público de las redes sociales, vamos a degustar este juguito de caña. Es de verdad exquisito. Súper delicioso, la verdad. Entonces, quien no guste de consumirla directamente del envase así como está, una opción para todos ustedes es prepararla de esta manera. Así es. La verdad, como dice aquí nuestro amigo, se van a enamorar del sabor. Mi gran familia desinruta con estas imágenes. Estamos llegando a la parte final de este video. Les recordamos siempre consumir producto local. Si usted quiere, pues venir a probar este exquisito jugo de caña, se puede acercar con nuestros amigos. En la parte de abajo yo les voy a estar compartiendo los datos, los números telefónicos, las redes sociales para que los sigan, porque están compartiendo también mucho material. Aparte del trabajo que hacen aquí en el taller, también están compartiendo trabajo del campo, porque recuerden que la grandeza del campo está en nuestra gente trabajadora. Nos vemos en otro videíto más. Gracias. Gracias. Gracias.